Mirando sus ojos mansos Se puede mirar el cerro Braseritos de nostalgia Encendidos de recuerdos Mirando sus ojos mansos Se puede mirar el cerro Allá en Corralau del Valle Su corazón ha dejado Por eso su alma parece Una cajita sonando Allá en Corralau del Valle Su corazón ha dejado Teresa, la calcha aquí Churita y criolla paisana Déjeme por un ratito Que la abrace con mi zamba Teresa, la calcha aquí Vamos desde Tucumán El mate y el pan casero Tienen sabor tucumano Si los bendice Teresa Con el amor de sus manos El mate y el pan casero Tienen sabor tucumano Pa'l carnaval siempre vuelve Desangrada de nostalgia El pensamiento la lleva A las pascanas de Amaita Pa'l carnaval siempre vuelve Desangrada de nostalgia Nostalgia Teresa, la calcha aquí Churita y criolla paisana Déjeme por un ratito Que la abrace con mi zamba Teresa, la calcha aquí Vamos a decir Tucumana